Los tiempos de recepciones y fiestas empiezan a asomar en esta segunda mitad del año y Estela y Lourdes desde Sol y Luna abren su original catálogo de vestidos de noche para que las televidentes del programa comiencen a elegir con anticipación. Las imágenes muestran a Verónica Breguens luciendo un vestido corto totalmente recamado en paillettes de colores en original diseño geométrico. Es un modelo de sisas escotadas con recorte en el frente. Los accesorios de moda que se traducen en aros y brazalete ostentan matices de azul francia. En los pies, zapatos boca de pez de doble plataforma en composé de azul y negro. Infaltable en una noche de fiesta, el mono o enterito de gasa negra. Es una prenda indispensable a la hora de seducir con elegancia. Es un diseño con entalle en la cintura, bustier de escote B cruzado con frunces y breteles anchos que distinguen la espalda. Los accesorios de moda exhiben únicamente dorados, aros, brazalete y anillo y la infaltable carterita clutch. En los pies, estiletos de cuero croco de doble plataforma. La pasada de largos empieza con este modelo señorial en textura de gasa plisada en tonalidad esmeralda con el detalle de distinción de la manga americana que se define con el cuello de cadena dorada. Es un diseño de reminiscencias griegas que destella elegancia a su paso. Piedras aurora boreal para los accesorios de moda y en los pies, estiletos de doble plataforma en color nude. En la vista final, un modelo largo, soñado, confeccionado en chantun con spandex. La sobriedad del negro que se distrae con los ramilletes de oro pintados a mano. Escote corazón con detalle de broche, drapeados en el largo del talle que estilizan a la perfección y falda Eva C se conjugan para una noche de fiesta. Los accesorios de moda ostentan materiales muy nobles y en los pies se lucen sandalias de charol combinando platino y negro. Se reciben todas las tarjetas en seis pagos y hay promociones de contado efectivo en todos los zapatos y botas de la colección de Luciano Marra. Un especial agradecimiento al staff de María y de que peinó y maquilló a nuestra modelo. Hasta la próxima semana.